Aunque no se lo deben perdonar el carro, acá le deben escribir. Yo, yo, yo cambiaría muy bien, pero... ¿Quién va con el salvador? Con tres contra uno, acá viene Corrales... ¡Gol! 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 ¡De Corrales! ¡El del municipal limeño recibió solo! ¡Solamente lo acompañaba su alma! Cuando tuvo la opción de definir, hizo un recorte, cambió el serfil... y el chamaco de 23 años definió con la sonda, ¡está llegando al ganador 2 a 1! ¡A ver, otra vez jugada colectiva, y aquí un error enorme. Mira, estaba solo, casi Manuvala le está diciendo a Pablo haber gol, porque toda la zona de marca de Panamá se carga en la parte derecha queda solamente Anthony Torres como último bastión para defender el pórtico del cuadro canalero y ahí, en esta jugada, en la forma como recorta impecablemente bien Corrales busca la base del palo izquierdo, primer palo de la jugada y pone el 2 a 1 a favor del equipo Buscatleto una jugada fácil, cómoda, con la colaboración y complicidad de un jugador